Todos mis días me los imagino contigo, en poco tiempo te has convertido en mi dilio Aunque no entiendes lo que yo a veces te digo, tan solo invítame quiero salir contigo Hola amigos de CNC Valledupar, yo soy Giseth Molinares Y quiero invitarlos a todos a escuchar mi nuevo sencillo, La Nota Y sin darte cuenta despertaste un sentimiento Y he comprobado que tú eres mi complemento Y si te animas a salir conmigo, y qué tal te enamores de esta loca No te extrañes si besó tu boca Esta canción es de la autoría de Ángela Jubinao Ángela aprovecho para darte las gracias por la oportunidad Y aprovecho para decirles a todos ustedes, pedirles que me sigan en mis redes sociales Aparezco en Facebook como arroba Giseth Molinares En Instagram arroba Molinares Giseth Soy una artista nueva, estoy buscando el apoyo de todos ustedes Y si te animas a salir conmigo, y qué tal te enamores de esta loca No te extrañes si besó tu boca, porque al verte es lo que me provoca No te asustes si escuchas la nota, si me tocas mi mundo no rota Siento que el corazón se me explota, tú me harías mi vida más hermosa Bueno, los invito a todos a que escuchen esta hermosa canción Y se identifiquen con ellos, ya que todos estamos en redes sociales Para ustedes la nota